Este es el encuentro fractal, logré venir a acomodar mis horarios, no entiendo ni chingos sin leer, vamos a hacer café conversado en un segundito, ya está señal Colombia. Hoy se tiene que hacer café conversado, porque se tiene que hacer ya con prensa y todo, fractal no hace parte de ningún movimiento bloguero, pero venimos y hacemos parte de él porque nos gustan los temas, ya Ray Gohead está demostrando todo, sus cualidades actorales. Ray Gohead está nervioso porque tiene que hacer café conversado. ¿Cuál es la primera vez que documentan este proceso? Vamos a salir de la hipnopia, patrocinadores. ¿Vos sos como el hilo conductor precisamente de la conversación ahorita que vas a tener punto de encuentro? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Hay un... tenemos que visibilizar los proyectos, todos los que hacemos, como movimientos independientes, con una lógica que nunca se ha aplicado. La prensa, nosotros que nos unimos porque queremos, café conversado, quinta edición creo. Vamos a mostrar a los chicos de la mesa bloguera haciendo su trabajo en fractal. En el 20 y el 21 y el siglo XXI, estamos enfrentando más y más de estas contradicciones o desafíos a nuestros pensamientos. Y eso es otra forma de cognitivo dissonance. No es tanto sobre las decisiones, sino sobre los sistemas de pensamientos. Todos funcionen en el mundo por establecer un sistema de pensamientos. Maybe we get them from our parents, or the church, or the society, but we make assumptions about how things should be. ¿Sabes qué? No, ya me he corchado. Esto es para... yo creo que estoy acá. Sí, eso es la salida del tape, tape out. Estamos montando. ¿Qué? Depósito por la bandeja. Depósito por la bandeja. Vamos a hacer café conversado. Nos toca andar media cuadra por el café. Nos van a cobrar... No, va a ser divertido. Una... Puro adiestramiento de coctelero. Diez cafecitos. Dos, cuatro, seis. ¿Qué es susceptibilidad? No, está muy fácil, ¿vieron? Bueno, ya podemos trabajar de meseros. En dos horas podrán encontrar en Google Earth. El mapa del recorrido. El street view de la llave del pinto. Como somos tuiteros y es que emprendedores web, de pronto hacemos... ¿Y cuántas consultoras estás haciendo? Dos, es que me metí otra al bolsillo. Meseros emprendedores. Meseros emprendedores. Vamos para el cafecito. Saludando a Lina Ceballos. La emprendedora mayor. ¿Qué es Twitter? Porque no es como el ser el messenger o un Facebook, que tampoco es un chat, ni tampoco es un Facebook. Entonces, eso le da también como cierta exclusividad, le da cierto detalle a la unión de las personas. Además, que son... Vienen de muchas ramas, de muchas cosas que todo el mundo hace, diferentes profesiones. Pero mira que esto nos ha obligado a pensar en una cosa de santidad. Y es que hacer estas actividades sí requieren una organización mínima. Pero mínima y es convocada. A mí me parece que es atípico, que no es un programa... Ya estamos en televisión, resolviendo preguntas con todo el ánimo de televisión. Ya nos traen las mesas. Ya el señor que se enoja ahorita ya está calmadito. Está explicando cómo está haciendo streaming en este momento. Bueno, hace cinco segundos. Entonces, la gente a ver qué es lo que la gente está grabando en vivo desde sus equipos móviles. ¿Pero lo podemos ver en casa en el computador? Eh, sí. ¿Qué es lo que tú sabes? Lo que no está grabando, la de mi casa. Pero entonces, no estamos haciendo la sombra porque aquí no puedo. Vamos para la sombra. Todavía reexplicando, explicando y explicando todos los servicios que nosotros utilizamos todos los días y que ya son tan comunes. Y que son tan exóticos. Y son ex... Sí. Un poco a ti. Entonces, a ver, vamos a... Vamos a volver. Perdón, espérate. Qué ray de cámara. En qué poco. Me deja, me streame a mí. Esto va por el aire y llega acá. Un poco más luminosidad. Me parecía un freak. Un momento. Quédenseme en ahí, muchachos. 800 cámaras para explicar. ¿Qué es Kik? Bueno, entonces... Yo lo estoy grabando a él. Y yo te estoy grabando a vos. Que ya está la misma imagen que se ve allá. Y luego, estas fotos, este video, saldrá en blog, saldrá en Twitter, saldrá en todos los lados. O sea, comunicamos de todas las maneras posibles. Se vino la lluvia. Tenemos un nuevo invitado al día de hoy. Acaba de comenzar Café Conversado. Estamos saludando. Me voy a ir a saludar a Café Conversado. Ojalá no nos coja mucho la lluvia que ya parece que se vino. Se ve venir. Se ve venir. Es reticente. Hola, reticente en Café Conversado. Hola. Hola. Hoy día nos estuvo con una charla de Slipstream, que es donde esos conceptos que uno no sabe qué significan y de pronto se los explican y uno... Ah, pero sí, claro. Esa es la mitad de lo que he leído. Entonces, para mí fue muy interesante ese concepto. Entonces, justo ahora estuvo dando una charla sobre podcasting. Entonces, yo creo que es como anillo al dedo preguntarle a él sobre cómo, tal vez, cómo empezó en este... en este cuento el podcasting. Hi. Hello. I'm really pleased to be here. I'm a podcaster myself and this is a real honor. Ok. Dice que muchas gracias, que está muy agradecido por estar acá porque le supo... Qué bien, me deja traduciendo. Yo no entiendo ni nada de inglés. Entonces, estos movimientos tuiteros hacen posible que gente tan bobita como yo haga parte de ellos, informe, comunique y aprenda. Y aprenda. Manel Jota está haciendo en vivo emisión. Veamos. Manel Jota haciendo competencia VLOG. ¿Y cómo se llama el invitado? ¿Quién es él? John Kelly. John Kelly. Sí. Sí, debe ser John Kelly. Yo creo que sí. ¿Cómo los conoce? No, Sterling no vino. Es el mismo producción de medios. Es el mismo con caso. El lago acompaña a Café Conversado. Aquí nadie se aguanta para preguntarle a Kelly. ¿Qué allí? ¿Cómo lo viene? ¿Qué es el cliente de la edición? Alejandro Serrano haciendo streaming. En señal Colombia. Estamos para la posteridad y aquí estamos con el mercado. En reticente. En reticente. Esto es Café Conversado con máquinas por todos lados. Con niños raros y niñas raras también. Los chicos de Señal Colombia. Ay, corazón. Hola. Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Nelson. Nelson, Señal Colombia Sub-30, ¿por qué nos acompaña hoy? Porque tenemos un tema muy importante que como los Sub-30 precisamente están usando esos medios alternativos para poder generar unas comunidades interesantes en internet. Por eso queremos estar aquí acompañando todos estos esfuerzos y mostrarlos a nivel nacional. ¿A dónde sigue Café Conversado? ¿Qué está pasando? En este momento están entrevistando a la gente de los órganos de qué? ¿De Tuitón? ¿Tuitón? ¿Cómo se llama? ¿Yo soy Tuitón? Ni idea. No tenemos idea. Aquí hay tantos temas en los que cruzamos como rayos en nuestros cuerpos, en nuestras cabezas. Altair sigue acompañándonos, entrevistando. Pues básicamente ahí también la gente puede participar e interactuar con el mural que está hecho con aparatos como electrónicos. ¿Qué se llama? El Newton. ¿El Newton? Newton. ¿Cómo se llama? Newton, ¿Cómo se llama? Newton, ¿Cómo se llama? En español, ¿Cómo se llama? Que bueno. Es sobre las diferentes charlas en las que ha podido estar. Aquí hay de todo. De todos los colores, de todos los sabores. Mujeres, hombres, temas, no temas, intenciones. Aún seguimos y seguirá Café Conversado.